Raimundo Carmona Laredo, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mencionó que es falso que Rey Morales Sánchez, ahora exintegrante de este partido, se llevara a 45.000 militantes perredistas. Señaló que incluso si mostró las actas de afiliación como se había señalado, está incurriendo en un delito ya que en caso de ser fidedignas contienen datos personales de la militancia. Reconoció que el PRD, como todos los partidos, han perdido credibilidad de la ciudadanía. Dijo que el padrón de militantes asciende aproximadamente a 145.000 en todo Oaxaca y que es imposible que más del 30% se fueran con Morena cuando Andrés Manuel López Obrador reconoció que son 2.000 los perredistas que se han adherido a su partido. En el año en curso decidió él firmar un acuerdo públicamente con Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues se le respeta. Todos tenemos derecho a hacer de nuestras vidas, de nuestras actitudes lo que consideramos pertinente. Bueno, hasta ahí, pero de ello a que afecte, me parece que lo veo muy distante. Es un tema que de manera personal yo respeto, no lo comparto porque pues obviamente es el mismo esquema que hace Andrés Manuel, que desafortunadamente en esta vida la ingratitud estaba prácticamente consumada su expulsión debido a que firmara ese documento con Andrés Manuel y como el estatuto es muy claro y preciso y puntualiza que no puedes estar en un partido y estar haciéndole campaña a un candidato de otro partido, entonces legalmente estaba consumada su expulsión de manera legal y política. El día de hoy precisamente lo van a expulsar y él se adelantó con su renuncia. Sin embargo, lo que me llama curiosamente a la atención son dos cosas. La primera es que él siempre manifestó que no se iba a defender ante las instancias del partido ni instancias exteriores como son los tribunales y resulta que el día de ayer el tribunal del Distrito Federal curiosamente sacó una nota donde dice que no violentó los derechos estatutarios y por lo tanto le van a resarcir sus derechos, entonces escondidamente. Finalmente, Carmona Laredo dijo que es respetable la decisión de Rey Morales, sin embargo estableció que no puede hacer posicionamientos a la ligera. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz informó para MBM Televisión, Carime Cruz.